Casi todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Crees que amar y querer no es igual Amar es sufrir, querer es gozar El que ama pretende servir Y el que ama su vida la da Y el que quiere pretende vivir Y nunca sufrir Y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar El amor es el cielo y la luz El amor es total plenitud Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor El amor es buscar Es buscar el oscuro rincón Es morder, arañar y besar Es deseo fugaz Es el que ama no puede pensar Es el que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, nunca llorar El que quiere pretende olvidar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Si me dejas ahora No seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda Y enseñaste a mi alma a depender de ti Si ataste mi piel a tu piel Y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía Como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Si me dejas ahora No seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo Y ahora dejas que me hunde en el lodo Me cuesta tanto creer Que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor Tan solo un eslabón Y en tu escalera un peldaño Al que no te importa pisar Y hacerle daño Y hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar O me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Si me dejas ahora Mi espíritu se irá atrás de ti Cabalgará día y noche Sintiéndose soñador y Quijote Porque ataste mi piel A tu piel Y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía Como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar O me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú En tus manos En tus manos yo aprendí a beber agua Fui gorrión Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula Porque yo corté en tu jaula Porque yo corté mis alas Y el altiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo Yo te amaba Fue mi canto para ti Fue mi canto para ti Siempre completo No será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alas De tu alas De tu alas Me cansé De que a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dame Déjame encender la luz No quiero nada Si esto hubiera sido ayer Lo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya Que ganaría Lo que un día bueno será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alas Dice, teme tan sed Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale Te bebé Te bebé Ya lo pasado, pasado No me interesa Ya me sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Tengo en la vida Por quien vivir A partir, amor y me ama La vida Ya olvidé Ya nunca más estaré Ya olvidé Solo y triste otra vez Es el ayer, ya olvidé, ya olvidé, pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto y todo tu amor, vivo enamorado, hoy me he enamorado, que feliz estoy. Ya todo he olvidado, ya todo el pasado, ya le dice adiós. Ya todo he olvidado, soy feliz. Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto y todo tu amor, vivo enamorado, hoy me he enamorado, que feliz estoy. Ya todo he olvidado, a todo el pasado, ya le dije adiós. No me he olvidado, no me he olvidado, no me he olvidado. No me platiques más lo que debió pasar Antes de conocer no sé que has tenido horas felices Aún sin estar conmigo No quiero yo saber qué pudo suceder en todos esos años Que tú has vivido con otras gentes lejos de mi cariño Te quiero tanto que me encelozca de lo que puse Y me figuro que por eso es que yo vivo tranquilo No me platiques ya, déjame imaginar Que no existe el pasado y que nacimos El mismo instante No me platiques ya, déjame imaginar No me platiques ya, déjame imaginar No me platiques ya, déjame imaginar Te quiero tanto que me encelozca de lo que puse Y me figuro que por eso es que yo vivo tan tranquilo No me platiques ya, déjame imaginar Que no existe el pasado y que nacimos No me platiques ya, déjame imaginar Que no existe el pasado y que nos nos conocí ¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado? Por favor, oh no ¿Dónde puede ir? Puede estar herido Pero no morir Puede estar cansado Puede estar encadenado Quizás esté dormido A la sombra de un olvido Amor, amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor Amor, amor Si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser ¿Dónde puede estar el amor que un día se llevó a la mar? ¿Cuándo volverá? Puede que no vuelva nunca más Quizás, quizás, quizás Puede estar perdido Puede estar perdido Puede estar desmayecido Quizás, quizás, quizás Quizás esté sentado A la puerta del pasado Amor, amor Amor, amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor Si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Amor, amor, que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento, tan lejano como el viento Y tan es cierto como el sol Amor, amor, si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Voy a poner cadenas en ti Para que no me engañes Para que no te vayas de mi Busca de otro amante Voy a cerrar las puertas y así conseguiré guardarte Intentaré que seas feliz Para que no te escapes Lo siento mucho mujer No quiero perderte Estoy amarrado aquí Compréndelo amor No puedo dejarte ir Sé que no soy el mejor Que soy un fracaso Por eso te guardo aquí Compréndelo amor Compréndelo Amor Y es que la vida es así O tú o tú o yo Y es que la vida es así O tú o yo Y es que comprendelo amor Y es que comprendelo amor Voy a cerrar la vida es así Voy a cerrar la vida Voy a cerrar las puertas y así conseguiré guardarte Intentaré Intentaré que seas feliz Para que no te escapes Lo siento mucho mujer No quiero perderte Estoy amarrado aquí Compréndelo amor No puedo dejarte ir Sé que no soy el mejor Que soy un fracaso Con eso te guardo aquí Compréndelo amor Compréndelo Y es que la vida es así O tú o yo Y es que la vida es así O tú o yo Y es que la vida es así O tú o yo Y es que comprendelo amor O tú o yo Y es que la vida es así O tú o yo Y es que la vida es así O tú o yo O tú o yo Y es que la vida es así O tú o yo Y es que comprendelo amor Y es que comprendelo amor Donde ha caído Dicen que estoy ciego por tu amor Y que tú Juegas conmigo No te pido cuentas corazón No quiero saber ¿Quién es tu dueño? Dame lo que tú me puedas dar Corazón Que yo lo acepto Me basta Por un poco de tu amor El que tengas escondido El que nadie haya querido Que a mí no me importa No me basta Con un poco de tu amor Con lo que tengas guardado Con lo que hayas olvidado Con eso Me quedo yo Sabes lo que dicen por ahí Pobre ruiseñor Me han sometido Dicen que estoy loco por tu amor Y es verdad Loco perdido Y es verdad Que a veces creo morir ¿Quién te crees que soy? Yo tengo celos Pero un día tuve que elegir Y ya ves Y ya ves Lo que prefiero Me basta Con un poco de tu amor El que tengas escondido El que nadie haya querido Que a mí no me importa No me basta Con un poco de tu amor Con un poco de tu amor Con lo que tengas guardado Con lo que hayas olvidado Con eso me quedo yo Me basta Con un poco de tu amor Con un poco de tu amor El que tengas escondido El que nadie haya querido Que a mí no me importa No me basta Con un poco de tu amor Con lo que tengas guardado Con lo que hayas olvidado Con eso me quedo yo Me basta Confundí tu piel de nácar con la mañana Confundí tus ojos verdes con agua clara Tu cabello con la noche Y tu cuerpo con mi almohada Yo estaba soñando y tu a mi lado acorrupada Me perdí en tu vientre cuando aún dormías La sorpresa abrió tus ojos y se hizo el día Se rompezó en tus labios Por si acaso me reñías Sin tu y tu cuerpo pues el alba nos veía Buenos días amor, amor, amor Que tiene tu calma Que he perdido el color, amor, amor Y no dice nada Te dio a cabo tu piel de nora que azul Y no he encontrado a una mujer como tú Buenos días amor, amor, amor Buenos días amor, amor Que tiene tu calma Que he perdido el color, amor, amor Y no dice nada Me había acabado tu piel de nora que azul Y no he encontrado a otra mujer como tú Abandonada la suerte de la mañana Escondiste tus temores bajo la almohada Sé que estabas enfadada, pero no dijiste nada Buenos días amor, 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 amor Buenos días amor, amor, amor Que tiene tu cara Que he perdido el color, amor, amor Que he perdido el color, amor, amor Y no dice nada Me había acabado tu piel de nora que azul Y no he encontrado a una mujer como tú Buenos días amor, amor, amor Que tiene tu cara Que he perdido el color, amor, amor Y no dice nada Me había acabado tu piel de nora que azul Y no he encontrado a una mujer como tú Buenos días amor, amor, amor Que tiene tu cara Será que te llevaste algo de mí El día que te fuiste Será que estaba acostumbrado A ti por lo que yo estoy triste Será porque la noche es larga Será porque la noche es fría Por lo que estoy desvelado Será porque te he dado todo Y yo no me quedé con nada Será porque yo puse el alma en ti Y tú jamás te enamoraste de mí Y tú jamás te enamoraste de mí Será seguramente por eso Por lo que ahora estoy triste Por lo que ahora estoy triste Será porque yo puse el alma en ti Será porque yo puse el alma en ti Y tú jamás te enamoraste de mí Y tú jamás te enamoraste de mí Y tú jamás te enamoraste de mí Será, seguramente por eso, por lo que ahora estoy triste, por lo que ahora estoy triste. Será, porque te he dado todo, no me quedé con nada. Será, será, porque yo puse el alma en ti. Será, que te llevaste algo de mí, y el día que te fuiste, será. Mi niña, es quien pone una esperanza, con su amor, en cada día. Mi niña, quien con solo una sonrisa, me devuelve la ilusión y la alegría. Ah, mi niña, me ha enseñado cada instante a encontrar, tanta belleza. En un mundo que antes solo, yo miraba a través de mi tristeza. Mi niña, creen en mí, y me siento tan humilde ante este amor, y a la vez tan orgulloso de saber, que el dueño de un cariño así soñó. Mi niña, va guiando mi camino, con su amor, como una estrella. Ella, ella piensa, ella piensa que soy bueno, y a mi vida la bondad, la trajo bella. Mi niña, creen en mí, y me siento tan humilde ante este amor, y a la vez tan orgulloso de saber, que el dueño de un cariño así soñó. Mi niña, creen en mí, y sonrío al futuro, porque sé, que la tarde de mi vida llegará, y a mi lado, ella estará, igual que hoy. Mi niña, creen en mí, y me siento tan humilde ante este amor, y a la vez tan orgulloso de saber, que el dueño de un cariño así soñó. Mi niña, creen en mí, y sonrío al futuro, porque sé, que la tarde de mi vida llegará. Mi niña, creen en mí, y sonrío al futuro, porque sé, que la tarde de mi vida llegará. Me quedabas a ver el alba, y hacer tú mi medicina, para olvidar. Ya sé que me avisabas, así a tiempo, amor, ten mucho cuidado, amor, que te dolerá. Tú no debes quererme, yo soy pecado, hay días en mi pasado que volverán. Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán parado. Porque tú volcán, porque tú volcán, porque tú volcán, soy un volcán parado. Besabas como nadie se lo imaginaba, igual que una mar en calma, igual que un golpe de mar. Y siempre te quedabas a ver el alba, y hacer tú mi medicina, para olvidar. Hiciste que los días se hicieran noches, a veces era tu cuerpo, a veces era algo más. Y yo era un pobre hombre, pero a tu lado, sentí que era afortunado, como el que más. Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado. Porque tú volcán, porque tú volcán, porque tú volcán, porque tú volcán, soy un volcán parado. Porque tú volcán, porque tú volcán, porque tú volcán, soy un volcán apagado. No dejabas de mirar, estabas sola, completamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola, y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa, casaste al aprendiz de seductor. Y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Que dura mirar, hay que ver cómo es el amor, que vuelve haciendo toma. Dávila no, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma, por querer ser Dávila. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve haciendo toma, Dávila no, paloma. Fui bajando lentamente tu vestido, y tú no me dejaste ni hablar. Solamente suspirabas, te necesito, abrázame más fuerte, más. Solamente suspirabas, al mirarte me sentí desengañado, solo me dio frío, un calor. Lentamente te solté de entre mis brazos, y dije estate quieta, por favor. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma, Dávila no, paloma. Pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma, que fui paloma, por querer ser Dávila. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma, Dávila no, paloma. Pobre tonto, ingenuo charlatán. Me dices que te marchas y mi mundo se derrumba. Me dices que ya no me quieres, que te vas de mí, y yo que todo me lo creo cuando tú me hablas. Me siento triste porque pienso que no eres feliz, yo sé que tú me amas y que no quieres perderme. Que tienes tanto miedo cuando me alejo de ti, y ya no sé qué hacer mi vida para convencerte. No me digas que te vas, no me digas que te vas, no me digas que te vas, te conozco y yo sé bien que nunca tú me dejarás, y si un día tú te vas, sé también que volverás. No me digas que te vas, no me digas que te vas, yo sé que tú me amas y que no quieres perderme. No me digas que tienes tanto miedo cuando me alejo de ti, y ya no sé qué hacer mi vida para convencerte. Que yo te quiero más que a nadie, y siempre te querré. No me digas que te vas, no me digas que te vas, no me digas que te vas, no me hables por hablar. No me digas que te vas, no me digas que te vas, me conozco y yo sé bien que nunca tú me dejarás, y si un día te vas, sé también que volverás. No me digas que te vas, no me digas que te vas, no me digas que te vas, de qué sirven tus colores, con mentiras, nada más. No me digas que te vas, no me digas que te vas, no me digas que te vas, te conozco y yo sé bien que nunca tú me dejarás, y si un día te vas. Espera, aún la nave del olvido no ha partido, no condenemos al naufragio lo vivido, por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras, para colmarte de caricias todas nuevas, que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas. Espera, aún me quedan alegrías para darte, tengo mil noches de amor que regalarte, te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi amor, no entendería mi mañana si te fueras, y hasta te admito que tu amor me lo mintieras, te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida, por más que se busque, por más que se esconda. Tú duermes conmigo toditas las noches, te quedas callada sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada A veces te miro callada y ausente y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo, que si aún estoy vivo solo es para amarte Pero todo pasa y a los sufrimientos como a las palabras se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada Solo está mi almohada Solo está mi almohada Solo está mi almohada Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró presagiando el final Que triste Luce todo sin ti Y los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé No sé Si vuelvo a verte después No sé Qué delicida será Sin el luchero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No Vivo con pasión mi piedad La historia La historia Este amor se escribió Para la eternidad Qué triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben No saben Que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Hoy quiero saborear mi dolor No No Pido con pasión mi piedad No 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 Dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor, en tu amor Me he podido ayudarme a vivir Me he podido ayudarme a vivir Me he podido ayudarme a vivir